Hola, buenas tardes a todos. No sé si me conocéis, mucho gusto. Soy Lorena y te agradezco también a la asociación Cari. Y voy a presentar con todo mi orgullo y mi placer a Salvador Blavos Jiménez. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad entre Historia y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Doctor en Historia Antigua y Arqueología Histórica por la UNED. Ha trabajado como técnico arqueólogo para la dedicación provincial en el sur, alcalde, en los ecranos arqueológicos de Castellas y Valladolid. Ha dirigido numerosas intervenciones arqueológicas en la provincia de Barra y Cali, así como en la ciudad autónoma de Ceuta. Destacan últimamente las dirigidas en los alcalde de Tarifa, en Córdoba y en Éxita, Sevilla. En este momento, fue una parte del equipo de investigación que efectúa el control arqueológico del granado del río Guadalajara, en las provincias de Sevilla, Huerba y Cali. Es miembro investigador del Grupo de Intervención Internacional, titulado Reyes Públicas e Sacra, coordinado desde el Departamento de Historia Antigua de la UNED y del Grupo de Investigación, titulado Primeras Ocupaciones Humanas y sus Inferencias Socioeconómicas en el extremo sur de la península ibérica. Pertenece también al Consejo de Edelación de la revista Euforos de la UNED y de Cartella del Museo Municipal de la Universidad. Es consejero del Instituto de Estudios Campo Gibraltar Ello, investigador del Centro de Estudios Judicios y Públicos y miembro de la Asociación Internacional de Estudios Romanos. Actualmente, es un labor docente como profesor-tutor de Prehistoria e Historia Antigua en el Centro Asociado a la UNED en el campo de Gibraltar. Todo un estudioso de la materia para estar con nosotros en esta jornada. Y luego, pues, la ponencia que va a realizar, pues, OVA, de Opit, Opit, un campo disipio romano. Y os voy a hacer un pequeño resumen, os voy a leer un pequeño resumen que nos ha hecho hoy. La ciudad de Jiménez, la República Ovensi de la Antigüedad, es un núcleo poblacional de gran interés para el estudio de la romanización del campo de Gibraltar y el estrecho generado. La poca presencia de fuentes escritas la sufre con la magnífica colección geográfica donde, por encima de todo, emerge la interesantísima familia de los delenios, tan vinculada al poder en la URSS. Este trabajo habla de la evolución, que un pequeño asentamiento pre-roman tendrá con la llegada de la Roma a la región. Veremos su destacado papel en las guerras civiles del último siglo, siglo republicano, primero antes de Cristo, y se verá representado por un magnífico e interesante conjunto astrológico que se está investigando actualmente. Su paralelismo con otro centro de enorme interés al otro lado del trigo aviado, como es la Cipo, el actual Cazares y, como dicho proceso, desembocará en la creación de la República Ovensi, a partir de la dinastía aérea, a mediados del siglo II. Así, Olga, se constituye en un obligado referente al abordar cualquier estudio como la ciudad de la implantación romana en el estrecho de Luriano. Y ahora, pues, le damos paso. ¿Ahora vos? ¿Ahora vos? Bueno, lo primero, si no se escucha bien, me lo dice un término a uno. Muchísimas gracias a la pena por tu presentación. La verdad es que, como siempre, pues, agradecer, se hacen todos los sitios, es protocolario. En este caso no es protocolario, lo que me dañe, para agradeceros vuestra presencia. Además, es un motivo que me ha hecho volver a Jimena, precisamente... Eso es lo que me ha hecho, precisamente, pues, creo que son 14 o 15 años los que no venían a estas paredes, porque yo no tuve la suerte de participar en la excavación arqueológica, Añedo mío, cuando Trista Salado dirigió, precisamente, cuando estábamos comenzando la investigación, la remodelación de la limpieza, de estructura, del edificio donde nos encontramos. Yo se había visitado, en posterioridad, los mil, creo que fue, o 1999, hace ya, no sé, 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 no sé. Y, sí, 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 sí han avisado de que las asociaciones, esta asociación, no es personalista. Yo sí quiero personalizar a la persona de la profesora, que me invitó y sé que todos los demás, pero como los demás no los conozco, pues hablo de quién conozco, y sé que se está moviendo. Y, por supuesto, como asociación, lo que queráis también. Pero podéis contar conmigo, institución de la actividad que presento, para cualquier cosa. De hecho, ya estábamos perviñando cositas en este impacto que hemos tenido aquí. Y cualquier cosa que necesitéis, iniciativas como esta, además que con representación de la delegación de Cultura, son verdaderamente fundamentales, y también lo hablaba antes, de que no nos vean como esos frikis, o esa gente, esa élite cultural. No, como muy bien hablaba Carlos, esto tiene que tener trascendencia en el pueblo, y que sea el pueblo el que se involucre en estas cosas, y que no lo vean como algo raro y algo de snoboso, sino como algo de lo más normal del mundo, que pues gente se siente a decir sobre problemas culturales, tanto en cuenta en la identidad de un hombre. Yo nos agradecer, por supuesto, también, presencias institucionales, como la del director del Instituto de Estudios Campos y Bertaleños, que también viene aquí, y que hace escasos meses, pues, en Jimena también tuvieron lugar la organización de las primeras jornadas de arte, hablábamos antes de esa conferencia de Mila sobre la geología subacuática en el estrecho, en la zona del estrecho de Gibraltar, y pues también las primeras jornadas de Historia del Arte del Campo de Gibraltar tuvieron lugar en Jimena, no sé qué tendrá Jimena, pero parece que sois los primeros en estas cosas, a seguir siendo los primeros y a tocar en Chávez. Yo sería muy pretencioso, por mi parte, venir a hablarles de Jimena, y entonces, ¿a qué viene? A hablar, ¿no? Y con este título. Yo no pretendo contarles nada que vosotros no os sepáis. Sí, quizás, plantearos dudas, y que, pues, quizás, algunos de vosotros, pues, vais a entregar un anillo y intentéis, de alguna manera, resolverlas. Yo, sinceramente, tengo que reconocer que he sido incapaz, ¿no? Y la primera duda que me surge en relación con Jimena es por qué no aparecen las fuentes en Cristo. Un caso curiosísimo. No hay mención, lo menos que yo conozca, en la fuente, estamos hablando de la fuente romana, al municipio, al asentamiento de Ova. Y, sin embargo, tenemos una rica documentación etigráfica y numismática. Es un caso curioso. Además, es un caso curioso porque, y me va a servir también lo que ha hablado Carlos antes sobre ese paralelismo que ha hecho con Casares, pues, yo, a la manera plutartiana, no sé si conocen la obra de Plutarco, Vidas paralelas, pues, yo establezco unas vidas paralelas entre dos ciudades romanas de la comarca, que son Ova, precisamente, el cerro, y Lacipo en Casares. Son ciudades, no sé si conocen Lacipo, en Casariche, ¿no? En Casariche, en Alechipe, el antiguo cortijo de Alechipe, cortijo ferrete, se llama hoy arriba. Es un sitio verdaderamente manífilo, ahora le hemos dado algunas fotos. Y yo pienso que tenemos una imagen de lo que debió de ser Ova, la tenemos ahí en Lacipo. Topográficamente son similares, cronológicamente son similares, estratégicamente son similares, y lo único, lo único, de verdad, que la diferencia es que a los doctores antiguos les dio por nombrar Lacipo, y se nombra en muchos sitios, y sin embargo ahora no los nombran, y quizás Ova estuviera casi mejor comunicado que Lacipo. ¿Ven? Bueno, a trabajar en ello, pero yo no sé por qué pasa eso. Bien, voy a, por tanto, a nadie, todos sabéis dónde se encuentra Ova, de hecho, en la reconstrucción de época moderna, toda la crítica científica, pues si establece que Ova se encuentra donde está la reconstrucción de la gente. Aquí tenéis el mapa de esa magna obra que es el cantar de un emperi, es una especie de mapa de carretera donde están consignados todos los sitios itinerarios de la antigüedad, basados en el itinerario de Antonio, también de Rabinante, de Oruino, donde aparecen los opónimos, esas mansiones, ¿no? y ahí tenemos reflejada Ova, lo único que, ya les digo, sin esa confrontación es la fuente. En la zona del campo de Quiraltá, pues enmarcada en esa gran arteria del campo Quiraltareño, que es el río Guadiaro, no solo el campo Quiraltareño, sino del subpenisular, que es el río Guadiaro y, pues, a occidente del río Guadiaro, es el encajonamiento de Ovarante, que es el río donde surge la ciudad de Ova. Un mosaico, más o menos, sobre los yacimientos más importantes, sobre todo, del último siglo antes de Cristo, es la época quizás que yo más he trabajado. Les hablo de poblaciones asentadas, no de asentamientos. Por decir, una salvedad que quiero hacerles. Yo no vengo a hablarles de arqueología. Aquí se ha dicho que yo soy arqueólogo, soy arqueólogo, evidentemente, pero yo hoy no vengo como arqueólogo. También sería pretencioso por mi parte porque mañana van a venir los arqueólogos que están trabajando precisamente en Ova, que son ellos los que tienen que apartar. Yo voy a utilizar parte de la arqueología para hacer un recorrido más bien histórico. Entonces, posiblemente, pues echen a la imagen más o menos de esta, más o menos de cuál. Sí, que no es el objeto de esta intervención. Bien, pues ahí se me dice esa confrontación que existe en la arteria del río Guadiado entre Ova y la Cibra. Una foto aérea hecha con el Google Air de lo que es la actualidad de la ciudad de Jimena y supercuesta la fotocomposición que no sé si conocen del vuelo americano que se llama. En el año 56, en 1956, el ejército americano realiza una fotogrametría de toda la península América. Eso es sencillísimo. para los arqueólogos. Es maravilloso porque se puede, a través del Google Air, se puede solomar las dos imágenes. Entonces, vemos cómo ha cambiado cualquier territorio desde 1956 hasta la actualidad. Las podemos superponer y es verdaderamente, verdaderamente utilísimo, sobre todo, para hacer estudios poblacionales, etc. como sería el territorio circundante de Hoja. Bien, pues el núcleo más importante que la fuente nos hace referencia son listos que ven ustedes aquí. Y esa línea roja serían las vías de comunicación. Cuando hablamos de vías de comunicación no hablamos de calzadas. No se imaginan que no es lo mismo una vías de comunicación que una calzada. Una vías de comunicación es por donde se disturbe, simplemente. Pero no tiene por qué estar cuidados. Porque muchas veces confundimos caminos, etc. No, 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 no. Una vías de comunicación puede, pues o sea, transitarla. ¿Eh? No deja de ser una vías de comunicación. Parece cierto, apunta, de hecho, voy a hacer referencia también a un trabajo que el compañero mío hace ya diez años. De hecho, lo presentaron en las primeras jornadas de arqueología del campo de Cibreta que tuvieron lugar en Tarifa. Las primeras de arqueología en Tarifa y, bueno, pues un equipo de compañeros y amigos, Margarita Roquia, Margarita García, Marino Mariscal también, Paco, biólogo, pues hicieron un estudio sobre el poblamiento antiguo en el campo de Cibreta. Ellos, pues, establecieron una profesión intensiva de todo el territorio y establecieron nuevos ejes con rutas principales, rutas secundarias, etc. De hecho, también lo presentaron en una jornada de historia y arqueología de Jimena. También presentaron la parte referente a Jimena de su estudio. Yo he utilizado esa documentación, parte de esa documentación y sí en las fuentes se sugiere que había un camino, y ahora sí hablo de camino, entre Córdoba y Cartero. Córdoba saben que era la capital de la provincia hispania ulterior, la más alejada de Roma, y Castellas era el gran centro del foco de Romanidad, del campo de Gibraltar y de todo el estrecho, al menos hasta el siglo I después de Cristo. Pues, en esa vía de comunicación, en ese camino entre Córdoba y Cartero, parece que discurría por la vega, el frío Oaxaca. Ellos, estos investigadores, pues encontraron una serie de yacimientos que todos conocen y que parece que efectivamente pues responden a esa costumbre romana de situar, costumbre romana imperial de situar esos pequeños asentamientos, pequeñas explotaciones perpetuarias en aledaños de las vías de comunicación más transuntal. Aquí tendréis ejemplos de eso, corticolas Córdoba, la silla de su ángeles, Zambana, un topónimo muy interesante, no voy a hablar de topónimo, pero Jimena o Córdoba parece mucho más antigua que todo esto. De hecho, las últimas investigaciones en el castillo han descubierto niveles que pueden tratarse a finales del siglo cabo, principios del siglo séptimo antes del mismo. Y eso es muy antiguo porque nos está hablando de bronce final. Bronce final que curiosamente también hay en castilla, hay una pequeña. Lo que pasa es que es un horizonte muy difuso todavía. Yo no sé si en las últimas campañas de investigación han adaptado en esos niveles, bueno, lo cierto es que hasta la fecha sí se conoce que había poblamiento un mínimo en el siglo séptimo antes del mismo. En el campo de Gibraltar hay digamos dos grandes focos poblacionales de esta época, del bronce final. Es ese mundo castésico, ese mundo que van a encontrar los pobladores felicios, navegantes semitas que llegan a las cotas a finales del primer milenio antes de Cristo. El primero de ellos es el Cerro de los Castillejos en Alcorrín, en Mañilva, un sitio magnífico que deja consejos que vayan y muy poco conocidos, casi nadie lo conoce y está bien que nadie lo conozca o que lo conozca poca gente porque así no se disotea tanto. Pero yo tuve la oportunidad de excavar en Alcorrín porque la empresa Arnaldo Abril de algún inmobiliario pues iba a construir una negociación en el sitio y el entorno es magnífico. Aquí está el Cerro Atún. Esto sería, bueno, se ve, Gibraltar, este es el Estrecho, ¿no? El puerto de la Duquesa estaría un poquitito a la izquierda un punta doncelia que sería esto que, a poco, a escasos dos kilómetros de la costa se encuentra esta impresionante fortaleza cerca de 24 hectáreas totalmente rodeada por una muralla que se conserva, se conserva toda la muralla. Es un yacimiento verdaderamente espectacular, aquí lo tienen, este flanco, que es el flanco sur, se le gozan unas opaciones circulares y todo esto es la muralla. Aquí lo ven también, mejor, ¿por qué se ve esa muralla? No porque vayas ideas de una muralla como se ve aquí, sino porque se desbrozó la muralla para su limpieza. Eso se hizo en medio de un permiso que se solicitó a la Deportación Provincial de Cultura de Málaga y no lo hace. Y eso conllevó dos sondeos arqueológicos para delimitar en qué condiciones se encontraba esa muralla. Bien, pues en este sondeo de apenas tres metros pues ya ven cómo el grado de conservación que tiene esa muralla es una muralla de Tarunco en paralelo en Oriente. Estoy hablando de ciudades como Nequidó, estoy hablando de ciudades como Tiro, como Alejo, es decir, es un modo de construcción oriental que se clama aquí y estamos hablando del siglo cabo antes de Cristo. El Instituto Arqueológico Avento por medio del CEFIR, Centro de Estudios de Inición y Público, lleva regularmente campañas de excavación y entonces ya se ha excavado en extensión, no solamente sondeos de comprobación autóctono que yo dije, sino que ya nos hemos dedicado a excavar en áreas y se han descubierto edificios de considerables dimensiones y sobre todo líneas rectas, líneas rectas que saben ustedes que en el siglo octavo son muy difíciles que en yacimientos autóctonos se encuentren construcciones comunes ángulos de 90 grados, esquinas, lo que prima normalmente son los edificios bordados o circulares. Aquí en el siglo octavo tenemos ya este tipo de edificaciones. Otro yacimiento de un enorme interés también en el siglo octavo, este ya más cerca de nosotros, lo tenemos en un municipio de Tarifa que es la Silla del Papa. La Silla del Papa un día se tiene que es el origen de la bairro única que, como bien decía Carlos antes también, en época de bonanza la gente se tira hacia el mar. Bueno, parece que en la Silla del Papa ocurrió lo mismo y a mediados en el siglo segundo antes de Cristo pues la gente de Estalba y los pre-romanos pues se va a la enseñada de Bologna y allí funda lo que hoy conocemos como Bairro Plano. el origen de nada de lo que conocemos hoy día por tanto estaría en este asentamiento donde se conservan estructuras rupestres excavadas de la roca muy parecidas a las de los baños de la y no son una arquitectura de tipo rupestre más que nada funciona utilizándola no solamente rupestre sino también utilizando las técnicas de edificia de la luna. Otro yacimiento que desconocido desconocido porque la mayor parte del año está bajo el agua es la garganta del cura del pantano de los barrios vuelve a ver el pantano se ha echado alrededor exactamente que pues en la mayor parte del año permanece sumergido es un yacimiento tipo ópio un poquito ya más más cercano en el tiempo en torno al siglo V antes de aquí esta fotografía que veis es el yacimiento de la fin en Casares ese asentamiento que hablábamos antes incluso desde el aire y aquí si hay entidades podéis ver estos paños que veis aquí es toda una meseta sobre la que discurre la ciudad de Lázico aquí veis un dibujo de la ciudad Lázico tuvimos la suerte de que en los años 75 y 76 don Rafael Puerta Estrica durante muchísimos años director del Museo de Lázaro de Málaga pues hizo dos instalaciones arqueológicas con la metodología del entonces con el estudio epilológico que había entonces como se catalogaba las cerámicas y en el año 76 no tenían ni corazón la información psicológica que tenemos ahora yo he visto gente que incluso voy mira cómo se puede equivocar en esta edición se puede equivocar ahora que lo sabes pero antes era normal incluso allí cuando se orientación de la pieza simplemente porque no se conocía bien pues él lleva a cabo dos campañas de excavación la primera es lo que yo denomino la de Osurx es decir la ciudad previa a la concesión del edicto de la tigrida luego hablaremos sobre ello donde ahora veréis algunas imágenes las construcciones son de tipo ciclópeo con un aire digamos pre-romana vamos a decirlo así sin embargo en la parte en la parte de la derecha de la imagen pues es una plataforma de hecho una plataforma que se acondiciona y algo muy interesante es que incluso se construyen plataformas artificiales para ganarle terreno al monte que le suena a eso bien ahora aquí tenéis un cortico terrete os aconsejo que vayáis de verdad porque es magnífico es magnífico lleva repelente para una rapata y cosas de esas porque hay mucho ganado pero salvo de eso es verdaderamente magnífico sobre todo un día del norte hay unas vistas del estrecho estamos ya bastante alejados de unas vistas del estrecho verdaderamente espectacular aquí tenéis uno de los vientos de esas betus urns de esas las cifo creo que la arqueología cuando don rafael estaba no llega más allá del siglo primero antes de cristo y es muy raro porque sabemos que la ciudad era anterior al siglo primero existía desde bastante anterior porque lo sabemos en lugar por la toponimia sabéis que los suficos en un tipo están vinculados al dominio único de sobre todo de la dinastía de la opaca de la península de la península y por otra parte porque en el listado que hace Plinium viejo de las ciudades de la médica nos dice que Plinium cuando nos dice Plinium que Tásico era una ciudad estipendiaria las ciudades estipendiarias eran las ciudades que estaban sujetas a un estipendio un estipendio es un tributo por rendición es decir que lo que había sucedido en la cipo es que había habido un acto jurídico que se conoce como una de biblio es una rendición por las armas a Roma una rendición por las armas a Roma quiere decir que la ciudad era previa cuando la llegada existía previamente a llegada de Roma a España por lo cual si sumamos ese sufijo y más las evidencias de la fuente tenemos que Tásico al menos funcionaba como entidad poblacional desde el siglo finales del siglo cuarto principios del siglo tercero antes de que además por paralelos estilísticos que a mí como condimenta arqueológica esos paralelos y no me valen mucho pero evidentemente el tipo de arquitectura que presenta la cipo está mucho más cercano a nuestro pre-romano que evidentemente a construcciones romanas y que vamos a ver la propia ciudad cómo cambia de ese núcleo de los urs a esa nueva urs cómo cambia la ciudad porque son dos ciudades completamente distintas aquí tenéis diversas panorámicas de aljibes por ejemplo esto es un aljibes con su cubierta no se ve bien la foto del opus in milu o este lienzo de muralla que yo ya no sé si estará si está todavía pero le quedará poco las pistas que presenta la cipo como el valle el río guadiado no se me pierde y bueno creo que hay otra donde se ve no lo veo por aquí aquí sí había una donde se veía cerrar aquí también aquí esta visión muy partiana de la cipo y obal como lugares enfrentados geográficamente controlando una vía de penetración muy importante hacia el interior aquí tienen ese lienzo de la cipo hecho en una técnica muy típica a partir de la dinastía de Elia del siglo segundo de mediados del siglo segundo antes de Cristo que es ese lobo reticulado es curioso que se utilice ese reticulado para la confesión de una cerca de una muralla no es normal una muralla no es normal como muy bien apuntaba Carlos cuando la muralla surge como un elemento poliocético de defensa estática pues sí sirve para defenderle pues alguna muralla lo más grande posible pero cuando la muralla no tiene la función de defender sino de agotar espacios espacios incluso jurídicos la muralla no tiene por qué tener ningún valor militar sino que tiene un valor civil y en Roma no voy a decir que sea lo más importante pero lo voy a decir lo más importante saber el sitio de cada uno luego la de un de la misma de la cipo es curioso que proviene una escultura que Carlos también conoce tengo que hacer referencia a Carlos no por el cariño que le tengo sino por lo viejo que es es que se lo conoce todo se lo conoce todo porque lleva toda la vida y él iba a la casa que don Julio Martínez de Santoraya don Bernardo tenía en cartella y entonces don Julio que era el comisario de arqueología pues recogía todas las cosas arqueológicas y las llevaba a cartella y entre esta documentación pues encontró estos tres relieves que durante muchísimo tiempo estuvieron en el porche de la casa de don Julio en cartella en el plan arqueológico de cartella y que hoy están en el museo de la cazada de marca y que pertenecen a la cita a mí me interesa y voy a hacer con esto muy bien voy a ir muy rápido entonces a mí me interesa que se fijen en este en este epígrafe una capital cuadrada que están marcando pues la confesión la piscina en torno al año cincuenta a setenta finales de época Julio Claude incluso principios de época Flavia y me interesa por lo que por lo que dice el epígrafe no pretendo que sepan ni epigrafía ni latín vamos a a denunciar digo justo al divino Augusto Quinto Fabio Bar esa familia de los Fabio muy importantísima en el campo de Gibraltar y sobre todo para los traductinos muy importante hijo de Quinto pontícipe en vivir de su dinero dio y dedicó y dice criptan y paetro una cripta y un y paetro eso es una contradicción o sea una cripta es una estructura abierta y un y paetro es todo lo contrario es una estructura al aire libre si recuerdan los estudios de como es un templo egipcio la sala hipóstila la sala ípetra la sala ípetra es la que la que es un patio eso sería un y paetro ¿no? y sin embargo nos dice que Quinto Fabio Bedo edificó una cripta al aire libre vamos a amarrar una cripta al aire libre que puede ser una cripta al aire libre intentaremos os decía antes que el referente de la romanidad del campo de libertad es Cartella la colonia libertinorum desde la época de las guerras únicas se constituye en el verdadero referente poblacional pero en todos los sentidos incluso previo a la llegada a la llegada del combate yo tuve la suerte de ver los efectos de esas guerras únicas en concreto una acción que tuvo lugar posiblemente entre primavera y verano del año 207 antes de Cristo un poquito más alejado en el seco de Roca en un yacimiento que tuve la suerte de escapar en Marbella y vi los efectos del asedio que los romanos órdenes de Betel el lugar teniente de Julio Cornelio recibió pues llegó a cabo venía barriendo desde Cartagena venía barriendo 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 a las fuerzas cartaginistas encontraban este pilu y esta pequeña espada no es un labio sino que sería también de este tipo y el pilu sería este ¿por qué esa fecha? pues porque tuvimos la inmensa fortuna de encontrar una ocultación en arqueología se llama así una ocultación es un tesoro en realidad eran tres ollas con su correspondiente esta padera y lo que contenían eran siete kilos y medio de plata en monedas en oro en monedas en abalobio en toques en todo tipo de joyería aquí tienen algunos de los ejemplares monedas de Gadi las monedas que había impulsos en esa época incluso los efectos de una los efectos digamos de una batalla de un asedio de la ciudad donde se encuentran pues ejemplares de cerámica estero por ejemplo o niveles de incendio de derrupes eso indica que ha habido una salida apresurada de la ciudad entre ese numerario pues los famosos podriganos que nos están marcando esos momentos de la conquista romana o esta didrama del sacrificio que nos marcan la época del 209 207 antes de Cristo monedas de Gadi y por supuesto las monedas cartaginesas acuñadas por las barcas en la península primeras cuando llega a Roma con la victoria de Roma Roma comienza a organizar su incipiente no me gusta llamarlo imperio el dominio de sus territorios y para eso utiliza todos los mecanismos legales que tiene a su alcance saben que los romanos cuando conquistan un territorio automáticamente se convierte en aguer unicus romana cuyo propietario es el pueblo romano no es nada simplemente que es el imperador el general el que gestiona y hace un reparto pero para ese reparto al menos en época republicana tiene que tener el penetrante tanto del senado como de los comitios de las asambleas populares bien yo en cartella ¿qué es lo que sucede en esta época? pues que se produce un hecho jurídico trascendental y es que como había tantos prisioneros que automáticamente que pasaban a ser esclavos públicos pues el pretor el gobernador provincial de ese año que era Lucio Calgurellio decide malmitirlos es decir convertirlos en ciudadano romano no de primera categoría para ello le da una serie de derechos pero que no son todos los derechos ciudadanos es lo que se conoce como el ius lati es decir el derecho que los latinos tenían en Roma así que convierte a los ciudadanos de cartella en ciudadano latino nos han dejado una serie de huellas pero a mí lo que me interesa es que conforme Roma se va se va asentando en el territorio todo lo que ocurre en Roma evidentemente tiene su reflejo en la península ibética hasta digamos el siglo primero antes de Cristo la emigración unidática que se producía en la provincia hispania urteria en nuestro territorio era la gente o los soldados que se licenciaban que venían por los ejércitos que se licenciaban que les correspondía un enlo de una tierra o lo que sea ya está pero a partir del siglo primero antes de Cristo en Roma se dio un follón bestial el senado y las asambleas populares pierden poder y lo van ganando los aristócratas una serie de familias esas familias se pelean una u otra así que aquí a la península ibética llega un nuevo tipo de emigrante que es el emigrante político digamos así son gente que viene huyendo del poder establecido en Roma por la fuente sabemos que en el entorno del campo de Gibraltar vivía un señor que se llamaba Biblio Paciano y este señor da refugio con uno de los personajes más importantes de Roma que es Marcos Ingenio Craxo es un personaje muy rico de hecho se hizo rico gracias a que tenía el monopolio de los biggies los que acabaron los juegos entonces este hombre la manera de enriquecerse era Román era una ciudad de madera a saber que Román era todo de mar y con las farditas siempre mucho la atención yo me tengo la parte de vivir en Roma después de decir que en invierno hace mucho frío y no me imagino yo en enero a un romano con farditas que no eran antiguos pero no tontos y pasaban fríos bien pues este señor Marcos Ingenio Craxo lo que hacía era esperaba a que las casas se quemaran cuando venía el propietario de la casa decía Marcos apágame la casa decía vale apágame es que no te puedo pagar bueno pues te compro la casa a precio de coste cuanto se haya quemado y lo que compro era el predio el solar seguido con ese con ese bien cuando cambia el gobierno porque ya hay dos partidos en Roma en esta época los optimates sería la aristocracia más vetusta y los populares bien pues cuando cambia el gobierno en Roma los gobiernan los populares Marcos y Silvio Craxo sale corriendo porque lo van a matar y se viene aquí ¿por qué les cuento esta historia de Marcos y Silvio Craxo? pues porque en 1822 un autor don Juan Agustín de Ángel Pudel escribe una obra bonita el sumario de las antigüedades un título enorme y ahí él sostiene que Marcos Silvio Craxo con la ayuda de Vivio Paciano estuvo escondido en una cueva en Jimena en Jimena de la frontera ¿qué? esa noticia pues ya ha ido corriendo y bueno pues ya se tiene porque la cueva donde de hecho Vargas Machuca también hace referencia a la estancia de Marcos y Silvio Craxo aquí en el término municipal de Jimena otro de los exiliados y no decir el más grande de todos los exiliados políticos es Sertorio lugar teniente de Marcos Sertorio lleva a cabo una guerra durante 10 años brutal brutal contra Rambda muchos yo se ha hablado de Sertorio no voy evidentemente en 10 minutos que me quedará bueno yo me hago una idea de 10 minutos que se dan 3 20 Sertorio trae en jaque durante 10 largos años al gobierno de Silas gobierno del dictador Silas del partido Timate en Roma les decía que en muchos se ha hablado sobre Sertorio pero es que tengo las mascotas que traes un pirata que en vez del oro una góscara entonces Roma cuando ya se tranquiliza en su frontera oriental que ya consigue derrotar Mitrida Tessi y toda la guerra que tenía en 3 días el pueblo trae todo su poder avasalló y envía a un joven general Pompeyo será Pompeyo el pato y el grupo junto con Cecilio y Metelo derrotarán a Pompeyo a Sertorio Sertorio es importante porque durante 10 años él está continuamente moviéndose por la zona por la zona llega hasta Valencia pero junto a Sertorio viene una serie de partidarios suyos del Partido Popular y entre estos partidarios hay un señor que se llama Cayo Erenio y suena también ese nombre y Erenio más es la primera atención que tenemos de este señor precisamente por la costa porque sabemos que Sertorio de hecho da un vuelte a Vidiopaciano y le da un vuelte en un tángel se vea con él en un tángel y Vidiopaciano encuentra la muerte allí Sertorio cruza el estrecho de nueve derrota a Costa nos dice la fuente frente a Medinaria y de allí recibe una embajada de los musicanos en el Mons Beleia dice Mons Beleia posiblemente esté relacionado con la silla del Papa y Sertorio está bien asentado en la zona y junto a Sertorio es un lugar teniente y si uno es un lugar teniente es Cayo Erenio Cayo Erenio que por cierto es objeto si los que habéis estudiado letras no sé si os olvidan las epístolas ad herenium atribuidas a Cicerón yo cuando estudiaba tuve que traducir parte de de esto es una obra de retórica ni una obra de histórica ni siquiera es de Cicerón pero ni siquiera es de Cicerón pero sí es de un autor digamos filocopular bien pues estos lugares tenientes otorgaban malumisiones y convertían a ciudadanos que se distinguían y Sertorio es Chavano cualquier estudio que vean sobre Sertorio de lo primero que es Chavano es de las poblaciones indígenas de las poblaciones autóctonas de hecho incluso llega a crear la primera universidad en España en Huesca para los hijos de los aristócratas locales para digamos romanizarlos no es extraño que en su instancia por la zona este Cayo Herenio procediera a una serie de malumisiones y quizás el origen de nuestro Herenio estuviera en este singular personaje de la historia de la historia por último no les voy a hablar de la historia de Sini y Polio Opeyo ya lo tenemos aquí ha derrotado a Sertorio y hace lo mismo que hacía Sertorio convertir a ciudadanos romanos en lo que se va a llamar sus clientes clientela es una institución muy típica de la ardua república del siglo I a.C. así que el final de la guerra civil o les voy a hablar de ella pues traen a dos primadornas como son Pompeyo que ya lo tenemos en la península Cayo Julio César todos conocéis la historia como termina la historia con la derrota del partido estigante la victoria y la dictadura de Julio César el magnicidio de César el 11 de marzo del año 44 y al final como el heredero político de César Octavio pues al final después de su guerra con Aguantónio pues consigue hacerse con el poder y en el año concretamente en la sesión senatorial del 10 de enero del año 27 a.C. una vez que ha pacificado todo el imperio pues entrega los poderes al Senado y se retira de la política entonces el Senado se levanta y dice que no que no puede abandonar a su pueblo y que le van a nombrar Aguantónio desde ese día pues Octavio deja de ser de Octavio para convertirse en Octavio Aguantónio de eso incorpora un título a su nombre que era totalmente extraño que es el de Imperato a un Romano a nosotros Imperato nos suena emperador pero para un Romano Imperato era general es como si Franco por ejemplo pues conquista el poder tal y cual y ahora ya no se llama Francisco Franco se llama General Franco pues Octavio pierde su nombre digamos de pila y ahora se llama Imperato que es el adulto bien y se inaugura lo que conocemos como periodo imperial y que tiene que ver este copa y menos en todo esto bueno pues mucho y poco ya os decía que es un topónimo extraño en la fuente pero sí muy conocido en el arqueológico mañana lo vamos a ver mejor que nadie yo se acuerdan de la cipo de esa cristal de cipadézlom lo que tenemos aquí es lo que nos está reflejando el epitra de la cipo nos está reflejando un clito fórtico vamos a ponerlo para que no se les olvide un cripto fórtico cerrado esas arcadas esa plataforma que se gana y que es una cripta sin embargo sirve de podio de plataforma hacia una esplanada donde colocar un edificio público un cipadézlom es decir que lo que nos falta en Jimena lo tenemos en la cipo que es el epígrafe de ese brevetismo de esa de esa obra y que curioso que casi todos los epígrafes que se conservan en la cipo provienen de una familia la familia de los padres que es muy típica tanto en la cipo como en marbés en la cipo matriada que curioso que casi todos los epígrafe de aquí aparece la familia de los centros pero sobre todo de los heredios son esas micro oligarquías locales que se convierten en romanos y hacen esa magistratura municipal en romanos a través del everbetismo el everbetismo es que te gasto el dinero en embellecer en favores para la ciudad en embellecer la ciudad eso es una obsesión de las élites aristocráticas locales que quieren ganar quieren convertirse en cipo romanos próximos es decir en ciudadanos romanos de pleno derecho ante el templo que posiblemente estuviera estuviera aquí según las últimas informaciones también es curioso que es de finales del siglo segundo principio enmarcado entre el tránsito entre el segundo y el primero pero siempre antes de Augusto antes de Augusto el tipo de templo que se utiliza y como modelo surge del foro cuadario en Roma es el templo de Conturno que es el que se está copiando sistemáticamente en todos los rincones del templo de reducidas dimensiones salvo el caso de Cartella pero Cartella es un caso especial en todos los sentidos y tienen una reconstrucción del capitolio llamado capitolio de de Valladolid sería digo un templo de reducidas dimensiones y como ven ya tengo poco tiempo me voy a al famoso libro de don Emilio Romero de Torres que fue tirado de información un catálogo famoso son las fotos que don Emilio realiza cuando visita la ciudad en 1907 porque el catálogo es del 12 creo que las fotos las hace en el 27 en el 6 o en el 7 bueno la inscripción tal y como se conserva la hace por ahí la la el desarrollo de la inscripción nos habla de ese personaje del Lucio Herenio Hereniel ¿eh? el el verdadero el potente el el agüero era el el verdaderamente importante la inscripción perfectamente fechada a mediados del siglo del siglo segundo cuando el gobierno de Adriano cuando la la oligarquía hispana se ha impuesto en el gobierno de Roma no olviden el gran siglo o la gran época de Hispania en el mundo romano es pues desde el año ciento treinta y tanto hasta el ciento sesenta y tanto donde colocamos hasta hasta tres emperadores ¿eh? Janodriano y Marco Herenio ¿no? los colocamos de un gas y haciendo referencia por lo tanto a la familia de los herenios la familia herenia no extraña en Roma no es de las más importantes pero tampoco es extraña es conocida la de los centios que también tenemos de biografía de ellos aquí les pongo los ejemplos de las inscripciones más representativas que todas hacen referencia a ese curso de esta familia de los herenios de la epigrafía se puede sacar muchísima información pero apenas que nos entreguemos un poquito podemos conocer cómo era el organigrante interno de la ciudad que ya lo conocemos por dos documentos epigráficos maravillosos que son la ex Flavia Molacitana y las leyes de Urso donde no se especifican cómo era la vida política de un municipio romano de época Flavia y es que es más que probable que precisamente promovido por la familia de los herenios la ciudad de Oba el Opidum de Oba porque Opidum era una categoría jurídica se convierta en res pública o Bénesis amparándose en el edicto de latinidad que el labio espacial otorga a la iba a decir a todos los periscriberis que es como se dice en los libros eso no es así pero al menos a muchísimos municipios de la Bética si es así ¿y por qué lo sabemos? porque a partir de esta fecha que es el año 73 después de Cristo nos aparecen estos herenios ya con los cargos de Tuovidum eso quiere decir que el Opidum se ha transformado en una verdadera ciudad romana en una tíbitas romana con el rango de municipio pero que funcionaba como rojo yo termino ahí terminando ya pues ahí tenéis una la fotografía de Don Emilio y después cómo se encontraba nuestro togado Don Emilio lo podéis leer allí en la nota pues está convencido de que es el abuelo de que es el Lucio derecho y bueno cuando vemos el togado a mí me recordó a muchos alumnos que me he tirado mucho tiempo viéndolo todos los días que es el togado que existe en la pacífica de Marielo Claudia y que es la representación del emperador Claudia aunque con la cabeza detrajada aquí veis y entonces se me ocurrió digo aquí sí visto a nuestro cargo del anuncio en el lo visto del emperador entonces dice bueno comemos una vaca y dice leche que es que coincide exactamente igual ¿a qué se debe eso? bien eso se debe a dos cosas o bien a que el de la fábrica de los bocados hizo cuerpo estándar que no sabemos que se hacía o que aquí hubiera punto imperial y que nuestro togado no represente a nuestro muy querido heredero sino que represente al cuerpo de un emperador que que sea que sea me debo aquí pero que hiciera referencia no tanto a un nuevo bien que podría ser un problema pero podría ser también al punto imperial ¿por qué digo punto imperial? porque en epigrafía nos están diciendo que existen fláminis y los fláminis eran sacerdotes dedicados al punto imperial luego si sabemos que hay constancia de fláminis y tenemos cuerpos que superponiendo los estados de emperadores funcionen como emperadores oye pues ya que estamos mudando en primera ¿por qué nos vamos a quedar con un alcance que esto es bien especial? vamos a tirar lo grande y vamos ¿no? a por un emperador por tanto yo termino con mis dicas de siempre en este caso de un autónomo muy querido conmigo que es ilio a palios cestes a tericofetris es decir espera de los demás lo que les haya dado yo espero haberles dado un poquito de no sé lo que queráis tomarlo y muchísimas gracias por vuestra atención ¿alguien tiene alguna pregunta? lo que han comentado ¿qué se ha encontrado en el de la primera del siglo VIII o final del siglo XVII? que han dicho que lo han comparado cerámica 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 solo tengo constancia de que es un nivel fechado en el siglo finales del siglo VIII o principios del siglo XVII supongo que son los equipos puentos cadenados yo no he visto no he visto la cerámica pero si el equipo de Juan Manuel dice que son del siglo XXI no tengo ninguna duda de que completamente convencido creo que se encontraron cerca del pozo o sea pudiera estar alterado por la descripción del pozo pero ellos no hablan de alteración Dios dice que es en posición primal lo cual tenemos que conveniente que en el cerro de los de Zacatí de José Cristóbal hubo un asentamiento desconocemos su funcionalidad y todo es que hubo población estable en el siglo XXI y han dicho que son comparables en Castillejo de Manatá y en Castilla de Manatá y en Castilla también vamos en Castilla en Castilla si vamos además en el cerro del Prado hay que hoy ya no en ambientes indígenas sino en ambientes coloniales pero en ambientes donde no hay presencia familia son esos los ya finitos hablabas al principio de la guía que comunicaba Córdoba con Castilla sería la vía Heráclea posible no es que la vía Heráclea bajaba llegaba a la escuta a la escuta y entraba por Patriste y pasaría por Buenas Noches es que me han hablado de que no para nada no hablarme de Buenas Noches ni de Buenas Noches una finca que tener para no no vamos digo me explico se tiene porque la vía de Heráclea el nuevo se llama Día Augusta es la que iba de Barcelona a Cádiz pasando pasando por Córdoba Schulte y claro el peso de Schulte que es muy importante él entendió que la vía iba por la costa la costa y entonces fue cuando llegaba cuando llegaba aquí a Guadiar seguía por la costa seguía por la costa de Tarifa lo que es la carretera 340 pero por otros documentos como los pasos de Vicalero por ejemplo que se encontraron sabemos que cuando llegaba a Córdoba iba por el interior hacia Cádiz yo ya no sé de Córdoba a Cádiz que ruta llevaría es que no la electricidad ahí hay una publicación además en internet que es un diario extravagante de Gonzalo Arias que te lo cuenta te lo cuenta todo yo ya no sé lo que sí sé es que el ramal que Schulte encontaba de abajo eso parece desde más al sur parece que está desechado no, no es que yo he leído por ahí que había una vía que conectaba desde Córdoba a Astigi que es Éfija Urso Osuna y llegaba a Prado del Rey las Jutas y entraba por Patistre a una finca que tenemos aquí arriba en la Buenas Noches y Cruz bajaba por el Valle de Guadaranque no sé qué vía sería bueno son ramales también por supuesto si dices vamos a ver que había una digamos una calzada interior una vía estándar la nacional ¿cómo decirlo así? evidentemente después había multitud de ramales que no que no cuidaban los los tubos ni los ediles de los municipios sino que eran de cuidado privado eran caminos que eran los interesados los agricultores los que lo cuidaban el Estado no se encargaba en la Estada todo lo que el Estado me refiero a las ciudades sólo se encargaban de el territorio circundante de una milla que son mil cuatrocientos ochenta y tantos metros alrededor de las murallas es que las murallas es fundamental en todo alrededor de los medios de las murallas es eso a partir de ahí el ámbito ciudadano desaparecía y sólo los militares eran los que cuidaban de los caminos eran los verdaderos constructores de esas vías que hoy conocemos de esas calzadas que tenemos pavimentadas y demás eso es obra por lo que eso es obra militar eso no es obra obra tímica dependiendo del uso que dieron los militares así las vías se conservaban se construían y se utilizaban por eso es normal que en la fuente no aparezcan unas vías que se le dé mucha importancia a unas vías y a otras no pero es por la importancia militar que tiene no tanto comercial quizás a lo mejor comercio se frecuentaban mucho más otras son todos los ríos si vais a Sevilla y le digas que hay al pie de la girata de una compañía oleícola veréis todas las vicis vicisitudes que pasaban los comerciantes de aceite de las tigres precisamente de ética que traían el vino el vino del aceite y las tres el vente los traían hacia la desembocadura del río a la altura de Puebla del Río en esa época y bueno di cuenta todos los avatarios apenas utilizaban las vías para moverse y transportar eran caros y eran insegnos la gente intentaba montarse en un barco si se podía pero no imaginé en el imperio romano como un texto de caminos y todo el mundo con su carro y andado no era no era Carlos lo sabe mejor pero creo que al consola un cego el asedio de lo que decía lo que se dedico a cazaoso o por ahí o por la trocha y demás por lo cual en época romana lo que podía no era que era y que nos dices de la medalla de la moneda de ese de tarifa ¿Perdón? Ah y que nada sí yo puedo decir lo que yo quisiera creer vamos a ver hay una serie de fecas que se llaman dibiogenicias porque pues están escritas en un alfabeto que no es dibiogenicio sino que es un alfabeto neumúrico degenerado y degenerado me refiero que no está que está escrito no en carácteres canónicos neumúnicos entonces esa feca se encuentra en una zona muy determinada del sur peninsular yo hace años escribí sobre el tema de hecho está publicado en una en una jornada de historia del campo de Gibraltar y propuse que respondían todas a una situación precedente y me explico cuando la segunda guerra crónica los barcas a finales de la segunda guerra crónica cuando cae Cartagena en el año los animales aliadas de Cartago van haciendo decepción la más importante es Cádiz incluso expulsa a los sufentes cartagineses de Cádiz entonces yo creo que Cartago lo que hace es que crea una especie de corredor que desemboca en Cartagena el gran puerto los puertos nos lo dicen parecido y un naval puerto fortificado y colocan unas guarniciones en esas poblaciones estoy hablando de Bessin posiblemente Gauzini estoy hablando de Marilo Silla del Papa estoy hablando de Maesipo en Dejer vamos a dejarlo ahí estoy hablando de Maesipo estoy hablando de Ova estoy hablando de una serie de ciudades que donde los cartagineses plantan unas guarniciones esas guarniciones que plantan no son de ciudadanos cartagineses sino que son númidas son mercenarios númidas que no hablan único hablan único númido hablan único de generar bien cuando Raman conquista estas ciudades las conquista de dos maneras o las pasa a saco destruyen las ciudades o bien es más alterado un embajador que dice si no os rendéis os voy a mandar a todos puede cober que tiene esclavo o no va generalmente las ciudades se rinde salvo casos que encienden como el que no de este estado o de la Ovella no salvo casos que encienden las ciudades la causa cartaginesa está perdida entonces Roma ¿quién lo que hace? Roma dice vamos a ver yo no tengo ni fuerza ni tengo poder para hacer una imposición militar controlar militarmente todos estos territorios llevo un pacto pero no son ciudades federales muchísimo menos eso no lo va a omitir Roma son ciudades de viticia yo llevo un pacto vosotros oligarcas vacantes vais a seguir viviendo tal y como estáis me vais a pagar un vertical es un impuesto de mi especie y yo os dejo tranquilo y vosotros me vais a dejar tranquilo y vais a seguir yo voy a respetar vuestros dioses os voy a respetar vuestras formas de gobierno siempre y cuando cuando yo os necesite para cualquier cosa me tenéis que que cualquier cosa necesito 50 quero para lo que sea necesito 200 toneladas de brigo para da igual cuando yo te pida algo a cambio a cambio bien yo te dejo vivir en paz y dejo que te organizes ahora tú tienes que darme pruebas a mí de que tú no me vas a hacer nada y es que de alguna manera te vas a ir integrando en mi sistema bien la numismática en el mundo antiguo es fundamental como programa político donde no hay Facebook ni hay internet ni hay periódicos ni hay nada el elemento que más movilidad tiene es las monedas las monedas que acuñen es curioso las monedas que acuñen todas estas ciudades son o bien solo en leyenda latina caso de la CIPO solo en leyenda latina o bien en leyenda latina y biopública de general caso de hoy el biopúnico de general siempre parece lo que se ha podido leer en genitivo plural es decir de los odenses no dice goma dice en neocón se leía por eso quiere decir de los odenses o de los baironeses o de los decenses hace un niño roma por tanto a la autonomía de esas ciudades de esas ciudades y esas ciudades se pliegan para los deseos de roma ¿qué tipos utilizo? los tipos únicos los tipos de mi tradición explica a mí gusto y sobre eso hay mucha discusión gusto femenino que después medio femenino híbrido y después termina siendo masculino pero es cierto que es una tradición única única no es romana la moneda es para un público no remano en un ambiente no romano pero legalmente dentro del imperio romano entonces hay que legalizar una cosa que no es romana yo te planto mi leyenda o para el latín y tú sigues es como si conviviera el libro y la peseta y la peseta más o menos así yo creo pero alguien me puede decir no es lo que yo creo no lo puedo demostrar es un ejemplo pues vamos a mandar ya por finalizada la ponencia vamos a darle un regalito a el marzo y ahora vamos a pasar un regalito al patio aquí vamos a tomar un regalito se aprende en el romano en un regalito fresco para vamos a tomar un regalito un regalito muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte vamos a tomar